Será maravilloso viajar hasta Mallorca Sin necesidad de tomar el mar con el cabrón Solo caminando en bicicleta al puesto Será maravilloso viajar hasta Mallorca Sin necesidad de tomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta al puesto ¡Adiós! Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barrio Por eso quiero saber lo que tengo que hacer para juntar el charro Por eso quiero saber lo que tengo que hacer para juntar el charro Yo sabría esperar porque el tiempo no me importa Si construyeron un puente desde Valencia hasta Mallorca Sin necesidad de tomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta al puesto Sin necesidad de tomar el barco o el avión Solo caminando en bicicleta al puesto ¡Aquí está!